Música Ya, un aplauso por favor para el profesor ¿Nos puedes dar algunas palabras de lo que se va a tratar tu taller? ¿Qué es el turno de hoy día? Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto verles y conocerles un poquito a todos El pedir tratar un poco más con relación a la exploración Con herramientas pequeños útiles Aislados, guiados por música Y pequeños consejos quinesco Que tienen que ver con la danza y la expresión corporal Espero que sea atresado Eso Vamos al tiro ¿Sí? Ah, perfecto ¿Vamos a hacer una? Sí El número uno Claudia Krauss Yes Sereno Josefine Gáñez Carolina Lavé Vamos, queridos Vamos, queridos Vamos, chicos Tranquilitos Por supuesto, vamos Solo uno ¿Sí? Con este instrumento Van a hacer toda la clase Y vamos a componer nuestra presentación ¿Sí? Ya Entonces, es primordial Que primero lo que van a hacer Es tomar uno Y quedarse Y hay que reconocerlo Observarlo Escuchar todo lo que tengo ¿Sí? 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 ¡No! ¡No! Muy bueno ¡No! 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 ¡Claro, triste! ¡Perfecto! ¡Tres, dos, uno! ¡Dice! ¡Y con el evento! ¡Vamos! 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 La compañera aprendió un paso muy bueno, ¿no? ¿Será este? ¿Sí o no? ¿Y a usted le gustó? ¿Y a usted? ¿Usted qué aprendió a hacer compañero? ¡Ey! ¡Perfecto! Y que lo paséis por acá, ¿no? Ya, ¡perfecto! Vamos a intentar hacerlo así ¿Me enseñó? ¿Me repite? ¿Viste? 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 Todo con simplemente en la mano, quien quiera Argolla manda y dice 3, 2, 1 y... Y... Toca adelante y toca atrás Intentamos hacerlo Toca adelante, toca adelante, toca atrás Tres, dos, uno y... Toca adelante, toca atrás ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Hay! Tres, dos, 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 dos! Tres, dos, dos, dos Arriba la mano y la otra en la mano y la otra en la mano y la otra en la mano 3,2,1 la otra la otra la otra perfecto bajo de la cara 3,2,1 ok wow 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 ¡Suscríbete! 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 Atención a sus instrucciones, los que estuvieron haciendo danza, teatro y expresión corporal, que estuvieron escuchando K-pop, ya, todos los dedos arriba. ¡Viva! Oh ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, Kevin. Un aplauso nuevo para sus compañeros chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!